En los textos que hemos escuchado durante estos días al menos del Evangelio nos hemos encontrado con un Jesús que está desarrollando su ministerio está cumpliendo su misión, está anunciando el reino le está devolviendo la esperanza con lo que hace a los hombres y entonces uno podría decir que el ministerio de Jesús se resume en una palabra se resume en la palabra consolación porque al mundo le está doliendo la vida y entonces lo que hace Jesús es pasar por la vida de las personas devolviéndoles a todos la esperanza pero ese ministerio de la consolación se va a desarrollar de una manera muy especial Jesús entiende que para consolar hay que acercarse y por eso es la cercanía la que va a empezar a evidenciar de una manera especial ese ministerio de la misericordia y de la compasión Jesús no tiene miedo a acercarse Jesús no tiene miedo a tocar Jesús no tiene miedo a dar la mano Jesús no tiene miedo a reconocer que el que está ahí sufriendo también es un hijo de Dios entonces cuando pasa Jesús le sacan los enfermos los endemoniados para que él los toque y para que él se deje tocar por ellos y va uno entendiendo que la consolación también exige un poquito de tocamiento pero esa palabra tocar ha adquirido entre nosotros una connotación negativa si a su casa llega su hijo o su hija y le dice mamá en el colegio me tocaron usted se pega del techo y esa palabra tocar mal entendida inmediatamente sugiere un camino de demandas y de denuncias y de seguimientos pero desde el evangelio de hoy se nos está invitando a que nosotros seamos capaces de renovar o de redefinir esa palabra tocar porque en el fondo mis queridos amigos lo que el mundo de hoy está necesitando es que lo toquemos eso es lo que las personas están necesitando las personas están necesitando que les toquemos el corazón los que están desanimados están necesitando que les toquemos el alma los que están tristes están necesitando que les toquemos la vida con una palabra de aliento los matrimonios están necesitando que les toquemos la relación con algo que les diga que vale la pena continuar entonces lo que el mundo de hoy necesita en ese ministerio de la consolación es que nosotros seamos capaces de tocarlo ayer el evangelio nos contaba que Jesús fue a la casa de Pedro donde estaba la suegra y Jesús se acercó a la suegra la tocó, le dio la mano, la levantó amigos cuántas personas a nuestro lado cuántas personas a nuestro lado especialmente en nuestras casas porque nosotros a veces pensamos que la misión es hacia afuera y a veces pensamos que la misión tiene que superar los límites de mi entorno no a veces la misión está sugerida en tu propio entorno hacia adentro y es allá en la casa donde hay una persona que está esperando que yo la toque esa persona que ha venido moviéndose en la indiferencia esa persona que no quiere saber nada espiritual esa persona que no quiere saber nada de Dios esa persona que no quiere saber nada de la iglesia esa persona que está ensimismada esa persona que usted mismo reconoce porque ha dicho que le pasa a esa persona que se ha ido aislando se ha ido marginando ha ido cambiando esa persona es la que está necesitando ser tocada por mí con una palabra de esperanza con una palabra de alegría con una palabra de motivación con la palabra de Dios que llega a transformar la vida de todos pero alguno de ustedes me podría hacer una pregunta y me podría decir padre uno como hace para experimentar que Dios lo toca o más aún uno como hace para en nombre de Dios aprender a tocar esos corazones heridos y destrozados y a mí me llama la atención la primera lectura que escuchamos cuando Salomón está transportando el arca de la alianza al templo de Jerusalén ¿qué pasa con el arca? que el arca se roba toda la atención el arca tiene el centro el arca es lo más importante el arca que representa a Dios con ellos tiene el primer lugar y por eso el pueblo se va a golpar en torno a Salomón con el arca y el arca va a tener un lugar privilegiado en la casa Salomón va a decir que le ha erigido el lugar primordial principal al Señor cuando Dios le toca a una persona la vida cuando la persona hace de Dios su centro cuando la persona le da el lugar principal al Señor cuando la persona se convierte en morada de Dios cuando la persona deja que Dios se venga a vivir a su vida no solamente es tocada por Dios Dios está viviendo en esa persona entonces esa persona termina siendo una manifestación del amor de Dios para los demás y es cuando uno termina tocando la vida de las demás personas que tan bonito que usted llegara a la oficina y la gente leyera en usted a Dios Padre ¿por qué? porque Dios se vino a vivir en usted Dios está en el centro de su vida que tan bonito que uno vaya caminando por la calle y la gente le diga a uno ¿usted qué tiene? ¿por qué? yo no sé es que se te nota como algo especial no es que Dios se vino a vivir en mí Dios habita en mi interior y yo le he dado el centro a Dios en mi vida amigos tenemos que ser embajadores de la consolación al mundo de hoy le está doliendo la vida y el alma y para uno aprender a consolar tiene que aprender a tocar pero no a tocar como toca el mundo con morbo de una manera sucia no el mundo de hoy necesita que lo toquemos con evangelio con testimonio con la alegría y con la caridad y eso solamente es posible cuando dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida y que se venga a vivir en nosotros digan conmigo amén